Me vas a matar, me voy a morir, con ese río me muerto a este pie. La de Camí, Don Llanos, se daba con agua siente. Las de la calle Calero, una agüita de la fuente. Me voy a matar, me voy a morir, con ese río me muerto a este pie. Me vas a matar, me voy a morir, con ese río me muerto a este pie. En unos minutinos, enseguida, vinimos a descubrir este monolito que tenemos aquí y que pretendí hacer que esté presentera con todos nosotros para siempre, Elisa Herrera Uceda, sus sentires, sus escribiuras, sus textos, sus rimas, sus poemas. Vamos a empezar a disfrutar con el folclore de nuestra tierra, de nuestro pueblo, de ese folclore de Ceclavín. En primer lugar con los más chiquilinos, porque si queremos que esta cuantina tiene siendo una cultura de futuro, una cultura presentera. Los más chiquilinos de Endilascuela, de Endilascasa, tienen que estar ahí, bailando, cantando, recitando y escribiendo también, como ahora lo dimos a ver, en extremeños, en las lenguas autóctonas. Así que, lo primerito de todo, este grupo infantil de nuevas raíces que van a bailar, que van a danzar, Los Piquitos. ¡Aplausos! 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 ¡Abanda, charamanga! ¡Ven a la esquina! ¡A muervando al que salga! ¡Ven a la florentina! Charramanga, charramanguerita del alma Tú no eres buena, que eres mala Malita eres, pero un baila, pero un baila ¡Viva! Agradecer a la asociación Gosté y a los hermanos Herrero Uceda El haber pensado en nuestro municipio Uy, se escucha un poco mal Para llevar a cabo algo tan importante como la defensa de nuestra lengua Fiel reflejo de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia Como extremeños y en nuestro caso ceclavineros Y como no podía ser de otra forma Dar las gracias para que en este acto se ensalzara la figura De una de las más grandes defensoras de nuestra forma de ser Que conlleva la defensa de nuestra lengua Como es la doctora doña Elisa Herrero Uceda Ese ángel estuvo con nosotros hasta mayo del pasado año No fue todo el tiempo que hubiéramos querido Pero sí es necesario para enseñarnos el amor que sentía hacia lo nuestro Nuestra lengua Las manos en tanto de sus escritos Y sobre todo el amor hacia ceclavineros Su gente y su cultura Retratándolo Como es el caso de En ese cachino de cielo Hoy Ese cachino de cielo Te rinde su homenaje Para agradecerte Todo lo que tú nos diste Gracias de corazón Elisa Pero de aquí a unos años Y os lo dice alguien Que cien años después Cuando va por muchos pueblos y ciudades de España Se encuentra el nombre de su hijo predilecto De Luis Chamizo En honor Precisamente a su literatura En honor A los que nos describe tanto como extremeño Pues será para vosotros Un orgullo Que cuando vayáis paseando por alguna ciudad Os encontréis el nombre de vuestra vecina En algunas calles Porque quizás no os conozcan Como ceclavín Pero os conocerán por ella Os conocerán por lo mejor de vosotros mismos Os conocerán por una de vuestras mejores representantes Así que Te imagino a mi caliza Siendo tú bien chipinina Corrieteando todo el pueblo Por sus calles en pedra Con los gorrones aquellos Aspirando sus olores Tiniendo con sus colores Esos ojinos risueños Empapando tus raíces Del sentido de los alcentros Te imagino que emocina Cuando volvías para el pueblo Descubriendo los parajes Las canciones Los recuerdos Esas ideas que llevasteis Con orgullo de los nuestros Y los fuisteis amasando Pa' aplamarlos en los textos Que dejasteis delegados Pa' siempre poder leerlos Te recuerdo ya de grande Viviendo tantos momentos Comiendo la entomata Los gaspachos de poleo Las chanfainas Las pamplinas Esos manjares tan buenos En disfueces papuyenos Nos empapabas el alma Con tus relatos tan bellos Y tu voz melosa y dulce Evocando aquellos tiempos Te sueño aquí En este instante Hablando, andando, rillendo Con unión en el cantante Te agradezco tus escritos Tus relatos y tus versos Llevando por todas partes El amor a nuestro pueblo Orgullosa de tu tierra De tu habla Y de tu acento De la literatura Mesmo ayer, el XXI Se cumplía un año Desde que hemos dejado Elisa A nombrar, escribillora y poeta En drento y afuera de Extremadura Como venimos comentando Y desde los CEC y el consejo de CECLABIN En colaboración con a su familia Hemos pensado Que la mejor manera de honrarla A su memoria Es desenrojar esta iniciativa Y nos alegra a donde El haberlo hecho Primeramente Porque en dedicando Sinubalisa Estes días de las letras extremeñas Va a tener Desde lo primerito Como analice con Rosalía Nombre y de mujer Y de contado Por esta lente CECLABIN El pueblo que ha ido La sunascencia Y en la que CECLABIN La cultura extremeña está viva Porque lo hemos sentido hoy En los premios que habéis entregado De que la gente joven Si habla y escribe en extremeño Y lo necesitamos Y yo como mi labor Como parlamentaria En la asamblea de Extremadura Si estamos pidiendo Que necesitamos un instituto De la cultura extremeña Porque necesitamos Y es lo que nos da identidad A los pueblos Hoy todos No hablamos Porque nos da vergüenza Porque no nos atrevemos A practicar La lengua extremeña Pero lo hemos entendido todos Creo que todas y todos Lo que se ha dicho hoy Nos ha llegado al corazón Y cuando el niño ha dicho Que los CECLABINEROS CECLABINERAS Se sientan Tienen una silla más en la mesa Y le dan un trago de guitarra Lo hemos entendido todos Y creo que hoy es el momento De que Elisa Herrero Se sienta Por un día más Orgullosa de su pueblo Y yo nada más Y creo que lo hay dentro Muchas gracias a todos La verdad es que Tengo los sentimientos A favor de pie Y el llegar aquí Y encontrarme No solamente el monalito Sino aquí estas flores Que nos las han mandado Un amigo De la Casa Regional De Colada Pues la verdad Pues bueno Me ha hecho Un sentimiento Y una emoción Verlas En honor En honor A nuestra Inolvidable amiga Escritora Y poeta De nuestra tierra extremeña La doctora Elisa Herrero Peda Ellos no han podido Venir aquí Con la situación En que estamos Pero bueno Ver que Que el cariño Y con las cosas Que hemos hecho Con ellos Ellos también Lo devuelven Pues la verdad Es algo Muy bonito Que tiene este cachino De cielo Dime Que pues que tenga Al mental esas noches En la gesa Bajo ese cielo Que tiene Y tan bueno Se me viene Un suspiro A los labios Se me escapa Del pecho El aliento Se mañue El gañote Y buscando Encuanteando País forastero Esas noches Cuajas De estrellinas Esas noches Pobladas De luceros Las estrellas Se me jazen Bracimo Inestando Tumbado Para el cielo Y se pueden Tocar Me parece Alargando Un poquino Los dedos Que noche Más guapa Que tendrá Este cachino De cielo Como espera La hoja Al viento Tú Que le diste Tu aliento Y el oro De tus fatigas Que gritaste Tierra amiga Dame el pan De tus terrones Que mordiste Los pezones De los pechos De la tierra Que sucia ciudad Te encierra Bajo sus caparazones Que tu cuerpo No se doble Pa' besar El asfalto Que no hay corazón Más alto Ni más puro Ni más noble Escucha Esa voz De Robli Que jaz y mella En tu contado No es una voz Del pasado Es esa voz De tus sueños Que grita al mundo ¡Extremeño! La espiga Resucitado CENTVERLO En tu cu ré informe Con la puerta abierta Con la puerta abierta Con la puerta abierta De migrantes Tren mans Se que están yendo Los años Se que están Yendo los años En la grima de imposter que abongas de amargura sobre tu conciencia Y detrás de la espesura quedaste clavín llorando tu ausencia Me mirante, me llodaste ya la voluntad Espera que la tierra con la puerta abierta Con la puerta abierta De borrinchos sacaba palantito la empresa Sin reugir una miagina y con abundo paciencia Si no vete a ver aquel día que me lo truji Pues tenía que jadele unos recaos a la ceuchi Al llegar al pueblo, lo que he atado a una reja Le colgué el morralino pa' que comiera Y me fui enderezado pa' mi asunto Bueno, pues las cosas fue más enrevesada de lo que barronté Hija, hasta la noche no me desenrede Y vela ahí, allí estaba el proiburrino Aguardando sin desesperanza Quietino, paciente Con el morralino colgado pero vacío Ningún reproche, ninguna mirada irá Por lo único que se podía conjeturar de la tardanza Era por el montonino de cagajones que tenía detrás El viento usolano soplaba entre las hojas de las higueras aquella tarde Cuando me vino a ver un mozo y una moza agarrados de las manos Y mirando con ilusionina la tierra que pisábamos Esa cachó pa' coger un puñado de mi tierra Y lo derramó aspacino en las manos abiertas de ella A luego se hundieron en un abrazo La fertilidad vendrá a la nuestra casa y a las nuestras haciendas Tendremos descendencia y recogeremos la cosecha Le dijo el mozo En diciembre ha habido una gran querencia por mojotras Las viñas, terrenos fértiles donde crecen las cepas Al lado de jiguera, almendros, olivos y anguno que otro frutal En el noviajo o al casarse una pareja y jormar una familia Lo primero que anhelan es poder juntar unas perrinas Pa' tener una viña En que sea chica y asina cudiala con empero Son algunas de las palabrinas de los textos Aquí en Ceborrincho, en estos relatos extremeños Que entangaba Elisa junto a sus hermanos Herrero Uceda Junto a Fran, junto a Miguel Textos muy sentidos, textos que llegan muy a los adrentos De nosotros, de los extremeños que semos Los que los sentimos asina Pero también a esos corazones que están afuera de aquí Y que también sienten como suyo esta forma de vivir Esta forma de sentir Y de ver el mundo con esos ojos que también lo veía La nuestra amiga Elisa Herrero Lucera Y asina con ese audio Si te paras y no me cuertas las patas Una cosa te daré Este coral de tres vueltas que tengo en el gañón Y que en un camino en Jallé Que reluce y de día con el sol De noche y con las estrellas Y con las gotas de la lluvia Alondra extremeña Felisa Herrero Lucera Tenía el trino querencioso de una alondra mañanera Y en el alma los sentiris de la su tierra extremeña Siempre llevó con mergullo el sol de la sunacencia Y por los cuatro costados Se sintió ceclavinera Era el murmullo continuo de los airinos que suenan En los pardos encinaris que humbrosos de las hezas Era el rumor de los campos cuando se viste en deniebla El llanto de las retamas El trigo en la cementera La blanca flor de las ara Y la brisa en las plaeras Elisa es nombre y el cielo Elisa es verbo que vuela Mentando cuasidequeo Los sentiris de una lengua Que mostrujo en nuestros pais A la luz de la experiencia Elisa es la voz de un pueblo Es el grito de una queja Que suena en los matorrales añejos de nuestra herencia Se juega bajo un sol de mayo De una triste primavera Muriéndose despacino Como la luz de una vela Su nombre viene sonando por caminos y brea Su nombre y que hará grabado Pa' siempre en nuestra conciencia Y escrito dentro del recuerdo Con letras antes y abiertas En el libro de la historia De nuestra raza es tremenda Alma buena, alma noble Verdea el campo en tus hojas En tus ramas veo un bosque Corazón recio, corazón grande Cobijo de mil criaturas Agua verde es tu sangre La vida en tus polos nace Esencia de nuestra tierra Que sabe dar sin alabarse Alma, corazón y vida Tu nombre encima No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Ahora hay una sorpresa para ti Se sabe de Elisa y de su amor por Extremadura Rodeada siempre de gente hermosa Que la quería Profundamente De artistas De amantes de Extremadura Que nos han hecho conocer Extremadura Los que no somos de Extremadura Y que somos del otro extremo de este estado Y que amamos a Extremadura Gracias a la voz de Elisa y de sus hermanos Su investigación y difusión de la cultura extremeña Como os digo Hizo que pudiéramos conocerla Era escritora, poeta, autora de diversas obras de teatro Tres en estremello Hermoso lenguaje Dulce acento Y sí, bueno, era doctora, científica, ingeniera, informática Y mil esquinas, rincones hermosos, enormes de Elisa Que quizás vayáis conociendo y comprendiendo Y poquito a poco Bueno, pues una de sus facetas Era la de compositora Y de una manera muy especial Porque sus composiciones son como encajes de bolillos Y para los que no somos tan duchas como yo Que soy una... Llevo toda la vida cantando Pero no puedo cantar tan hermoso como ella compone Ella compuso algo hermosísimo Que fue una nana Ella soñó una nana cuando estaba embarazada de Lan La soñó Y la escribió y la musicó junto a su hermano Flan Y me han hecho el grandísimo honor Y se me ponen los pelos de punta De que esta vez la pueda cantar Como una primicia mundial Y en este punto En el que en estos momentos Somos todas y todos el centro del universo Y voy a cantarla Con todo el amor, respeto y cariño E intentando dibujar esos bolillos Que dibujó ella con su voz Y que quizás No me salgan exactamente igual Porque ella hacía filigranas No me salgan exactamente igual Duérmete mi niño, duérmete mi amor. La noche lo envuelve todo, la luna en silencio está. No llores, que no estás solo, contigo está tu mamá. Duérmete mi niño, duérmete mi niño. Duérmete mi amor. Esta es la filigana perfecta que no puedo reproducir. Mañana podrás cantar. Mañana podrás reír. Mañana podrás jugar. Y seguiré junto a ti. Duérmete mi niño, duérmete mi niño. Duérmete mi amor. Un día quizás recuerdes este tiempo tan feliz. Y dentro guardado lleves todo el amor que te dio. Duérmete mi amor. Duérmete mi niño. Duérmete mi niño. Duérmete mi amor. Duérmete mi amor. Siempre es un agosto, dormir a rocío, en un tempo, y en noites sin frío, le dais un castaño o de una figerina, con colchón de fieitos y sin cabeza de vida, un bar en tuas capa de Mairuguel, y de Dios recencio, a un colchón atacar. Que nadie esconda sus versos, y arrebusque la manera de contar sus ocurrencias y sus hondos sentimientos, pa' que to'l mundo se entere que aquí no tenemos miedo de agarrar con mano firme las hachas hechas de hierro, pa' rebanar la corteza que encorcha nuestro silencio. Pa' que en to'l mundo se escuchen los poemas extremeños, que se fraguan en el alma con el yunque de los sueños, pa' estrujar los corazones con la fuerza de sus versos. Extremadura, no rejullas de la voz de tus ancestros, porque de ella nos sentimos muy orgullosos los que pal ramos vacina, porque semos extremeños. Muchas gracias. Envergada ese sancho de pico, y esa hoja y clavaja en el techo, y esa segureja, y ese cacholiendo. Herramienta que no querido, yo pa' que la quiero. Si tuviera que ganarlo pa' ella, pues que me quitaba a mí eso. Pero ya no que hubiera ese sancho, ni esa hoja y clavaja en el techo, ni esa segureja, ni ese cacholiendo. Pero a ver... Se nos fue un pedazo de gran diez hielos. Se desprendió de Aldebarán, de nuestros apenados corazones. Ayer subió Muarto, en caleza de pétalo, la rutilante estrella terrenal. La gran inteligencia se nos durmió en un beso. Ayer, nos hería el costado, las ondas penas, de un precipitado vuelo a las estrellas. Un temprano vuelo al cosmos de estrellinas y a Reboli. Era Elisa, sobre un cometa de encinas y de nardos. Se fue a su piel o cuajaino de azules y planetas. Los cometas alaos la requirieron de amor y... ...y a nosotros nos quedaba solino y apenao. Ella era la caricia toa hecha voz, como el ruido suave del rutilante y del regato. Su voz era un sonido armónico y vital. Era el canto de los pajarinos encaramados en la marmorea cúpula de los globales. Era dulce y como las cerezas del jerti, poetizando la ternura toa. Y cantaba el canto de las alondras al reo de los trigales. Ella seguirá en nuestro recuerdo, eterna y sublime, en las palabrinas y los versos. Ella es ese peazo de cielo que se ha prendido pa' siempre en nuestro corazón. El 22, hoy, el 21 de mayo, me hacía este, un camino para Elisa. Requie, a la escritora Elisa Herrero, la que tanto nos quiso. A ti quisieras hacerte un camino, una galaxia, floría y campestri, rebosando de flores y encinas, con el bello arrebol de coniente. Un camino de flores a Elisa, pa' venir a su pueblo de siempre. Pa' venir con sus hablas tremeñas, relumbrando en la luz de su frente. Ella vive en nosotros cantando el amor que nos tuvo de siempre. Es Elisa, una luna de plata, y es y cielo de azul permanente, con librinos que llevan sus versos en el habla más inteligente. Es el verso y el agua y la fuente, y es el alma del cel extremeño, que ha venido a la tierra por siempre. Este hombre, extremeño que brilla en las lágrimas, que en recuerdo de Elisa se vierte. Llanto de Dios, y de virgen buena, dolor en las calles y en los puentes, pena en los rincones de las esas, pena que abarca a toda la gente, que se ha ido también a las estrellas. Este homenaje, Elisa, es pa' ti. Y pa' la gente y ceclavinera, y al gilo de estos versos vengo a decir que la virgen de la encinar y San Miguel os cuiden siempre desde aquí. Muchas gracias a todos. Lo llamo Poema Anónimo, y lo llamo Anónimo porque no lo he escrito yo. Me lo han dictado las encinas, sus encinas, mientras las regaba. Mientras las regaba, las he oído hablar, y me han contado lo siguiente. Lo siento si a mitad del poema se me quiebra la voz, voy a intentar que no. Si lo sabéis, encinitas, si ya lo sabéis, ¿por qué queréis que yo os lo cuente? ¿No os bastan mis lágrimas? ¿No os lo repiten todos los días el sol en el ocaso? ¿Y la luna? ¿No os lo dice cada noche? ¿O incluso el sonido de la lluvia, que llora amargamente sobre vuestras hojas, no os revela lo que ha pasado? ¿Acaso aquella mariposa que posándose en cada una de vuestras ramitas, no os ha dicho nada? ¿Debo desgarrar mi corazón contándolo? Pero no. Yo sé que vosotras sabéis algo más. Sé que Elisa os habla cada día con el rumor de la mañana, que os acaricia con la brisa, que os perfuma con el aroma de la tarde, que os besa por medio de un rayo de luna, que os riega amorosamente cada noche con el rocío. ¿Por qué no me lo habéis contado a mí? Pero sí. Sí. Veo que me lo estáis contando. Me lo contáis con el verdor de vuestras hojas, con las pequeñas esperanzas guardadas en cada bellotita que va creciendo, con el susurro del viento en vuestras ramas, con el rumor de los arrollitos tras la lluvia, con las neblinas matinales enredadas en vuestras frondas, con la ilusión que tiene el sol al despertar y con los colores que se despiden al atardecer, con el trinar de los pájaros, con los nuevos brotes, con los retoños, con toda la naturaleza que canta la vida. Y tú, pequeña encina, la última plantada con sus manos, hablamos de tantas cosas. Sí. Sí, encinita, sí. Elisa sigue aquí y me está hablando mientras os riego. Elisa, no llores pensando en nuestra pena, porque ya sabemos que no te has ido. Sonríe. Sonríe. Que tu eterna sonrisa siga siendo la luz que alumbra nuestro futuro. Gracias. Gracias, encinita, por hacer que sepa ver con los ojos del alma. Fue una mujer que la poesía castellana la dominó, pero fíjense ustedes, es muy difícil, créanme, y soy nieto de poeta y escritor, soy nieto, el último de Rafael García Plata de Osma, es muy difícil tener en cuenta el habla popular extraña para hacer arte, para hacer poesía. y ocurre una cosa muy curiosa, que fuera, sobre todo fuera de aquí, ignora, con aquello de los idiomas y de los dialectos. No hay en España una región que tenga la riqueza dialectal que tiene Extremadura. y muchos, o sea, muchos están haciendo para esto que digo estas personas que hoy están entre nosotros. Estos poetas que no solamente en nuestro idioma castellano, sino que en nuestra habla extremeña hacen un arte. La aristocracia de la literatura. hacen poesía. C. Clavín, enhorabuena, y de verdad nos sentimos los extremeños, en este caso, orgullosos de tener un pueblo como este que sabe honrar a sus hijos. Mis queridos amigos, muchas gracias. A Elisa, tu voz y mi sueño. Hoy soñé que unas manos dulces tan blancas como la nieve y suaves como la seda acariciaban mi cara y que una voz cristalina con brisa de encinas susurraba en mi oído cual caracola hermosas palabras. La luna platea en el río de escarcha y me consuelan mi pena por una muerte anunciada enjugando con ternura mis lágrimas. Quiero retener a Elisa junto a mí pero cuando mis dedos tocan sus dedos de terciopelo se deslizan de mis manos como el agua. Para que ella sienta mi cariño en las noches estrelladas hoy he sembrado en su tumba un parterre de camellias blancas las cuidaré con mimo en primavera y protegeré sus flores en invierno tras el rofío para que no se marchiten con las primeras heladas. En la luz irisada del atardecer de mi tierra extremeña soportaré su ausencia junto a la mimosa de mi jardín para que el árbol me recuerde su presencia y en las cálidas noches de verano bajo la frondosidad de sus ramas pensaré en Elisa observando las titilantes estrellas y escucharé su poema castuo cachinu esielu para que me vengo me suspiro a los labios y se me escape del pecho un aliento como decía ella y me quedaré con la conciencia tranquila rememorando nuestros recuerdos de árboles de poesías y de pájaros que cruzan el cielo y proyectaré un futuro de sueños de nuevos anhelos como si ella viviera y creyendo de veras que Elisa no morirá mientras todos la recordemos gracias por todo querida amiga siempre nos quedará tu voz tu poesía y tu legado en defensa de la naturaleza de nuestra querida tierra extremeña Elisa flor de ceclavín musa de Extremadura coronada como nosotros por ti las jaras y el mar lloran sus lágrimas te quiero Elisa querida querida Elisa estoy bajo la luna y te recuerdo fueron pocos los días Elisa y no supimos ver que el tiempo se fugaba no sé si cada uno de nosotros tiene sobre sí mismo las hojas de sus días y vamos esparciéndolas cada cual a su ritmo y su manera en esta noche donde los lobos aúllan tu voz y tu memoria quiero decirte algo aunque sé que lo sabes quiero decirte hermana que tus besos han quedado sellados en la piel de tu hijo y tú en su esencia que vendrán las estaciones y llegarán los frutos de tu propia semilla la que dejaste en él para continuarte también quiero decirte hermana que no temas tu ausencia que hay tres fuertes pilares que velan cada día y cada noche por el hijo que dejas tú sabes de quién hablo ¿verdad Elisa? yo no tengo para ellos mejores argumentos que los tuyos solo podría añadir de Fran que es la propia entraña y ama el arco iris de Tom que construye una lente gigante para llegar a ti de Miguel que vive abrazado a una encina y es árbol como tú y nosotros aquí contigo con ellos tus amigos del alma y para siempre muchas gracias Zeglavín y a todos ustedes yo doy gracias a la vida por haberme permitido conocer a un ser tan excepcional ahora se cumple un año y parece que no ha pasado el tiempo no era aún el momento aún le quedaban tantas cosas por hacer pero a pesar de ello nos ha dejado una obra magnífica con sus poemas y escritos y una gran cantidad de recuerdos hermosos fueron muchos los momentos que disfrutamos y que siempre permanecerán en nuestra memoria aquellas tardes jornadas más bien diría en que nos reuníamos en el jardín cantando y recitando poemas en los que siempre nos contaba alguno de sus relatos en extremeño paseos por la dehesa viviendo la naturaleza a nadie como a ella he escuchado decir también nuestra lengua con tanto sentimiento y sobre todo con convicción porque eran sentimientos hechos palabras sacadas directamente del corazón todo ello permanecerá y con el tiempo su obra se hará más grande mi querida Elisa una persona noble tierna dulce sensible cualquier adjetivo se queda corto siempre te siento cerca como un ángel de luz un alma que vuela libre y siempre vivirá porque siempre va a formar parte de nuestra vida de nuestros corazones descansa en paz querida Elisa yo le le he hecho un poema para ella donde apenas digo lo que siento pero es mucho de lo que siento para Elisa podría decir tantas cosas ahora que la tarde se despereza somnolienta y la mirada se pierde en el horizonte se acercan a mi mente los recuerdos celosamente guardados desplendorosos crepúsculos aquella fragancia de la tierra férvida atemperada por la mansa lluvia ahora que tu instante se ha hecho eterno resuena el eco de tus palabras deshojando poesías y tu alma vuela libre desasida podría decir tantas cosas como que presiento que no te fuiste que sigues allá por los campos caminante entre las encinas cristalizadas por el viento y trenzadas de amapola y lavanda más tu ausencia nos dejó el alma herida y un vacío que al punto se va impregnando de una entrañable nostalgia podría decir tantas cosas como que aún resuena tu acento como en un remanso ensimismado de ternura y preñado de arrullos extremeños desgranando las palabras que dijeron los ancestros como melodías hilvanadas en cadencioso verbo sí podría decir tantas cosas como que cuando se quebró tu voz y la muerte desnuda te sumió en el silencio un rayo de luz invadió tu cielo y el silencio se hizo dueño de tu eco desapareció la tierra y tus alas aromadas de tomillo y de jara dibujaron estelas de luz en el aire y decirte que aún permanece el recuerdo de tu dulce mirada clara y serena en mis pupilas y te imagino transitar tu paraíso de luz mientras que fluye el tiempo perecedero hasta que volvamos a unir nuestros destinos descansa querida amiga descansa en tu cachino de cielo muchísimas gracias el despertar de la primavera en la adesa trae al campo unos olores y unos colores increíbles parece que los cielos se hacen más altos mientras ensancha nuestro corazón y sentimos un deseo de unirnos con el paisaje el suelo del encinar es un tapiz verde cuajado de florecillas multicolores las escobas explotan en un amarillo contrastando con el blanco de los espinos o los galaperos machos y el violeta del cantueso tan fuerte los aromas se extienden por el valle las cigüeñas surcan en el espacio con su vuelo majestuoso los caballos sueltos a su albedrío corren o se paran bajo una encina mientras canta un chachapín carbonero común chachapín chachapín en medio de estas alegrías las escinas tiemblan y empiezan a florecer y descubrimos una imagen nueva cuando florecen las encinas se anuda la delicia en la garganta pasa como cuando llora un hombre fuerte y maduro cuando viene un estren un estrecimiento a colmar la plenitud es el momento de levantarse temprano y perderse por la tierra casi virginal lejos de todos los ruidos humanos recorrer los arroyos subirse a los canchales acercarse a los ricos y admirar nuestra pródiga naturaleza es el momento de visitar a los pastores en su trabajo a desayunar migas al amanecer y sentirse uno más de ellos muchas gracias estamos confluyendo contigo en este día Elisa Herrero Uceda que nos pusiste tan cerca la emoción de ser extremeños y de vivir con intensidad el entorno que nos abraza por todas partes y que se caracteriza por estar todavía muy vivo estamos cerca de ti en este recuerdo emocionado y por tanto siéntete acompañada no sólo por el excelente trabajo y el amor de tus hermanos sino por el que te tenemos todos los que pudimos leerte en este día de las letras extremeñas puedes sentirte allá donde estés acompañada por la memoria de todos los que supimos quién eras y me quiero sumar con estas palabras de admiración hacia una mujer que era un compendio de generosidad de creatividad de inteligencia de compañerismo y de de un cariño tan bonito tan bonito tan bonito hacia sus hermanos que a mí siempre me han producido muchísima admiración por eso también quiero mandarle un abrazo grandísimo a los tres hermanos herreros decirles que siento muchísimo no poder estar hoy con vosotros en el homenaje y en esta jornada sobre la literatura extremeña unas jornadas en las que estoy segura de que va a sobresalir la literatura de vuestra hermana Elisa y esa forma tan bonita que tenía de leer esa forma tan bonita que tenía de vivir esa forma tan bonita que tenía de querer de quereros a vosotros tres de querer a todo el mundo pero esa relación tan bonita de los cuatro hermanos es admirable es algo tan difícil es una peculiaridad tan extraordinaria de los hermanos herreros que a mí siempre me ha producido muchísima admiración os admiro a los cuatro a ella por supuesto todo mi cariño toda mi admiración todos mis deseos de que salga este homenaje como ella se merece de que reciba todo el cariño que ella se merece y bueno pues toda mi solidaridad y mi comprensión con sus hermanos porque sé por lo que están pasando conocí a Lisa en 1984 en cuarto de carrera en la especialidad de biología molecular además de ser mi profesora de prácticas de bioquímica o enzimología era ya compañera del departamento pronto su inteligencia su amabilidad predisposición a ayudar en todo momento y su simpatía la convirtió en un oasis de sosiego en la loca vorágine de la investigación en uno de los mejores pero más estresados importantes centros científicos de España pasábamos buenos ratos hablando de su investigación estaba terminando su tesis doctoral un día fuimos a la Sierra de Madrid a esquiar creo que allí conocí a toda la saga Uceda Elisa terminó su tesis y se marchó de postdoctoral a tierras inglesas yo terminé varios años más tarde y me marché a Alemania en 1993 tras un lapsus de varios años la familia Uceda volvió a mi vida creo recordar que por la presentación de su libro El alma de los árboles de hecho recuperé mi raíz extremeña adormecida y con ella o gracias a ella mi relación con Elisa convertida además de bióloga molecular en informática en escritora poeta madre matriarca y vida siempre vital erudita embajadora del pedazo de Extremadura que era y sigue siendo la finca Aldebarán donde viven y trabajan los sucedas ahora con mi amiga con mi querida amiga Elisa convertida en lo que según sus propias palabras es su cachinue cielo no morimos del todo mientras alguien siga recordándonos mencionando nuestro nombre por ello Elisa la bioquímica la bióloga molecular la informática madre hermana escritora poeta embajadora amante de su tierra extremeña de su lengua de su cultura de todo y de todos es y será eterna es y será la guardiana de su cachinue cielo que la guardiana